Hola, mi nombre es Ilemi y solo vengo a hablarles un poco sobre las enfermedades cerebrovasculares. Empezaré hablando sobre la anatomía. Les hablaré sobre el encéfalo. El encéfalo es la parte central del sistema nervioso. Está encerrado y protegido en la cavidad cranial formada por el cerebro encéfalo y el bulbo raquídeo. Está compuesto por tres partes, el buencéfalo, el mesencéfalo y el romo encéfalo. Este es el centro de control del movimiento, del hambre, del sueño y de la sed y de casi todas las actividades necesarias para la supervivencia. Su irrigación consiste en que su circulación anterior y posterior se comunica entre sí por el famoso polígono de Willis. Este polígono es una estructura anatómica, es una estructura anatómica arterial con forma hexagonal. Está constituido por dos grandes grupos de arterias que son las arterias carótidas internas y el sistema vérteo vacilar. Esta resta formada de manera anterior-posterior, es decir, que las arterias carótidas y sus ramas irrigan el área anterior, mientras que las arterias vertebrales y sus ramas irrigan el área posterior. A través de este polígono fluye la sangre que irriga gran parte del encéfalo, además de ser el principal mecanismo oscilar que permite que siga llegando sangre a las diferentes... a las diferentes regiones del cerebro, aún así haya una alteración o un daño en la arteria que en principio la rige. También equilibra el soporte sanguíneo recibido por ambos hemisferios, permitiendo así que la sangre llegue a un hemisferio y pueda comunicarse con el otro hemisferio. Ahora sí, les hablaré sobre la enfermedad o el accidente cerebrovascular. Es cualquier anomalía del cerebro resultante de un proceso patológico de los vasos sanguíneos, bien sea por oclusión de la luz, por trombos o embuelos, ruptura del vaso u otros trastornos que alteran la permeabilidad de la pared vascular, y aumento de la viscosidad u otros cambios en la calidad de la sangre. Este se clasifica en ACV isquémico y hemorrágico. Les hablaré sobre el ACV isquémico. En este grupo el fluo sanguíneo se encuentra interrumpido o se hace insuficiente y conduce a un isquema o infarto cerebral focalizado sobre un área determinada. Entre las causas más frecuentes se encuentra la obstrucción o taponamiento vascular como vasoespasmo, trombosis o embolia, y disminución del flujo sanguíneo como un paro cardíaco, un shock o crisis hipertensiva. Este ACV isquémico se clasifica primero en ACV transitorio. Es el desivascular focal de menos de 24 horas de duración, aunque su duración más habitual es de escasos minutos. No deja déficit neurológico, son más peligrosos puesto que suelen ser un preámbulo de otros ACV. Segundo, el ACV progresivo o en evolución, los síntomas iniciales progresan en presencia del médico o en curso de las tres primeras horas previas a la valoración neurológica. La progresión puede ser continua o en etapas alcanzando su máxima expresión clínica en un plazo de 24 horas en el sistema corticoideo y de 72 horas en el sistema vértebro vacilar. La tercera, es el ACV establecido, las manifestaciones clínicas permanecen inalteradas por más de 24 horas en el ACV del territorio cortoideo y más de 72 horas en el vértebro vacilar. La clínica. Los síntomas van a variar dependiendo de la arteria que esté afectada. Los síntomas que se pueden presentar son hemiplegia, hemianestesia, asfasia, aprasia, disartria, asfasia de broca o de guernis, disminución de la conciencia motora, debilidad de los músculos faciales, entre otros. El ACV hemorrágico. En este caso, la lesión es debida a una extravación de los vasos sanguíneos cerebrares hacia el períntima cerebral o el espacio suracnoideo. A diferencia del ACV isquémico, los signos y síntomas en general no se limitan a un territorio vascular arterial. No se limitan a un único territorio vascular arterial. Se clasifica en hemorragia intraperenquimatosa. Es la colección de sangre localizada en el tejido cerebral originada por la ruptura no traumática de un vaso sanguíneo. En pacientes de menos de 40 años de edad es causado principalmente por malformaciones vasculares, uso y uso de drogas. Mientras que en pacientes con edades intermedias predomina la hipertensión. En pacientes mayores de 70 años, la angiopatía, amiloide y anticoagulante son la causa predominante. Otras causas menos comunes son los tumores cerebrales, las vasculitis o otras arteriopatías. La hemorragia suranoidea se debe principalmente a la ruptura de un aneurisma sacular que ocurre con cefalea intensa que puede acompañarse de focalización neurológica seguido de pérdida transitorial de la conciencia. Sus principales complicaciones son la producción de un nuevo desgarro, hidrocefalia, vasoespasmo, edema cerebel o hiponatremia. La clínica. Tenemos que hay parálisis del tercer y cuarto par craneal, dolor en el glóbulo ocular, alteración del campo visual, confusión, pérdida parcial o completa de la visión y pérdida de memoria, entre otros. Hablaré ahora sobre el diagnóstico. Para diagnosticar un accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, se necesita una tomografía computarizada. Este nos permite identificar si hay un sangrado o no en el cerebro. La tomografía viene acompañada de la escala de Fischer. Esta escala nos va a mostrar la relación entre la cantidad de sangre visualizada en la tomografía y los riesgos de vasoespasmo. La escala viene dividida en cuatro grados. El primero es donde no hay un sangrado en cisterna. El segundo hay hemorragia serenoidea en capas difusas de menos de un milímetro en sistemas verticales. El tercero hay hemorragia serenoidea con coágulos parietales mayor a un milímetro. Y cuarto y último hay un sangrado intraparenquimatoso o intraventricular. También se puede realizar otras pruebas como hemograma completo, resonancia magnética, ecografía de la carótida, agiografía cerebral y una ecocardiografía. Ahora les hablaré sobre el tratamiento. El tratamiento es diferente tanto para un ACV isquémico como para un ACV hemorrágico. En caso de un ACV transitorio, el tratamiento de ataques es de ASA, ácido acetilsalicílico. Disminuye la agregación de las plaquetas y evita la formación de un trombo sanguíneo. Clopidogrel, que son medicamentos antiplaquetarios y ayuda a prevenir la ateroestrombosis. Y las estaninas como atorvastatina, efectivo para reducir el colesterol, los infartos y las acciones cerebrovasculares. La duración va a ser de 2 a 6 meses. El tratamiento de mantenimiento es de Clopidogrel por 4 meses y si hay recurrencia, por 6 meses. En el ACV progresivo o en evolución, el tratamiento de ataque como de mantenimiento es de ASA por 6 meses y si es recibida, por 1 año. En el ACV establecido, el tratamiento es el mismo que el del ACV transitorio, pero la duración es de 6 a 1 año. En el ACV hemorrágico, en el caso de una hemorragia suradenoidea, se va a administrar nimonipina o epamin. Y en una hemorragia intraparenquimatosa, se trata según su causa. Por ejemplo, en una emergencia hipertensiva se va a administrar antihipertensivos por uso indiscriminado de anticoagulantes, perdón, vitamina K, espasma fresco, congelado o criocipitados. En una crisis convulsiva se administra epamin o finotoinín en dosis de ataque. En síndrome de hipertensión endocriniana y edema cerebral, se va a administrar monitor luego de su suministro media ampolla de diuréticos de ASA. Y por último, en hemorragia por tumores se va a administrar desamectasona. Muchas gracias, espero que les haya gustado.